La Asociación de Juristas JURNAC ¿Por qué denunciar una serie de ilegalidades que se vinieron dando en el transcurso del actual gobierno? ¿Y por qué lo hicimos a través de una asociación? Porque a través de una asociación pues tenemos una personalidad jurídica Y quisiera enfocarme en eso porque una de las reacciones, de las acciones que se presentaron en contra del ministro de Energía y Minas En un programa de radio insta a que se debe investigar JURNAC porque de plano estaba financiado por partidos políticos Me enfoco en eso porque realmente somos una asociación en donde los que somos socios fundadores Estamos a honor, no percibimos ningún salario, no tenemos financiamiento realmente de particulares Y realmente nuestro enfoque... ¿Y los pueden ir a investigar? Exacto, creo que se van a hacer solidarios con lo que nosotros tenemos Les van a dar mejor, les va a dar tristeza Exactamente, pero nuestra esencia es denunciar Mire, hay un promedio de 23 mil abogados actualmente Y solo se asocian para cuando buscan cargos de elección Magistrados... Cuando tiene que ver con política y poder Política y poder Entonces una de las acciones, de entre todas las acciones que hemos presentado Presentamos denuncias en contra de Roxana Valdetti En contra de la señora Sandra Torres Casanova En contra del señor presidente En contra de la última acción que se presentó fue en contra del señor Eric Archila Ministro de Energía y Minas Que dio motivo a su antejuicio Y que pues al final, cuando se integra la comisión desquisidora Mejor prefiere renunciar, ¿verdad? No aguantó la presión Más que presión mediática, la presión social Vemos hoy por hoy que uno de tantos contratos que él celebró Que es el que nos trajo y que nos motivó al final de presentar la acción Es un contrato de servicio de energía eléctrica En el cual pues de todos es sabido Que se adjudicó el servicio de la generación de energía eléctrica A 120 dólares kilovatio producido En cuanto a que el INDE lo está produciendo a 90 dólares Y en el mercado estaba a 56 dólares Eso fue lo que originó al final la denuncia que nos presentó En el mes de diciembre ante el Ministerio Público ¿Cómo logran obtener ustedes esta información? Se logra, entramos a las páginas de Guatecompras Si usted ve en las páginas de Guatecompras Se da esa licitación de manera no malabra En donde hacen una licitación Y solo hay una empresa oferente Y la otra es el INDE Y irónicamente le adjudican el proyecto ¿A un privado? A un privado ¿Cuánto más caro? Estamos hablando de 90 dólares el INDE Lo produce A 120 dólares esta empresa 30 Estamos hablando de 30 dólares Pero mire, más allá de eso Es un contrato por 17 años, Karina Estamos hablando a producir una bolsa de 2 billones de quetzales Con los que se va a beneficiar esta empresa Pero, perdón Pongámosle la cara Que pase el desgraciado, Mirnita ¿De qué desgraciado estamos hablando? Porque aquí las desgracias tienen nombre y apellido Exacto Este desgraciado, con el perdón de los desgraciados Ah, pero Con el perdón de los que se consideran desgraciados Este desgraciado, ¿cuánto dinero intentaba hueviarse? ¿Qué hace? 2 billones de quetzales A ver, 2 billones Era el concepto No millones No, billones En 17 años de adjudicación de ese contrato a la empresa La Libertad Sociedad Anónima ¿Quiénes son los dueños de la Libertad Sociedad Anónima? Solo en el contrato, solo aparece el nombre de la empresa y su representante legal ¿Quién es el pobre que firmó como testaferro de representante legal? Sí, sé decirle que está en el contrato De hecho, me reservo ciertos datos porque el proceso, si usted no sabía, está en reserva Entonces, eso quiere decir que ya Sí, lo están investigando Exactamente ¿Alguien pensaba hueviarse cuánto? 2 billones de quetzales Si nunca vamos a juntar uno, ¿cuántos serán 2 billones de quetzales? En un escenario no se lo imagina uno No sé, un montononón, un 2 aquí y un montononón de ceros para acá Exactamente Pero lo que yo quisiera también aprovechar el espacio es Que al final esto no se vuelva mediático Porque al final el señor Erick Archila, como de todos sabemos Lo hizo mediatizar Exactamente Pero esa fue una estúpida estrategia de autodefensa Exacto Entonces que las autoridades aquí, el Ministerio Público y la CICI Realmente no se dejen llevar por esa mediatización Ese espejismo Exacto Sino que realmente investiguen Mire, aquí no es solo Erick Archila Aquí hay una conexión para arriba, para los lados Y obviamente para abajo Entonces deben de investigar esos cuadros que formaron esta Pues al final si es una estructura Porque llegaron a apoderarse de los fondos del Estado Y quisiera también enfatizar de que Aquí en este contrato también se escuchaba el nombre de la señora Roxana Valdetti Al final, si usted ve, solo le otorgaron el arraigo Y ya no la citaron para indagarla ni nada Entonces también que esto no se quede ahí En cuestión mediática, sino que investigue El llamado es a Tel Maldana Y a Iván Velásquez Y a Iván Velásquez, exactamente Porque sé que quieren hacer las cosas Pero también recordemos que quien los puso Los puso el actual gobierno Dentro de sus operadores Y en los mismos medios se dice que el operador de justicia Por decirlo así Ahí están lo que es dos billones Mire señores, cuando ustedes televidentes logren juntar ese dinero A la gran Se van a parecer a la rata de Lerica Archila Exacto Todo ese anuncio que está sacando el PAN Que fue el primero que consta que se le adelantó a Canela Eso nace del PAN, ¿verdad Mirnita? Comenzó el que lo acompañemos en la cruzada En contra de las ratas y que las ratas al tambo Estas ratas, este ratonote horrible Se quería huevear esa cantidad de ceros Exacto Veinticuatro ceros Y un dos Son dos billones No alcanza a imaginar sino esa cantidad Imagínense las caletas ¿Dónde tendrán las caletas de lo que ya se pudieron haber hueveado? Dicen que por ahí por un edificio en la zona 14 Cerca del Papa Del monumento al Papa Dicen que por ahí también había un cuartito Todo un piso en donde le llevaban niñas jóvenes De una universidad Con el pretexto de que un día iban a triunfar en la televisión ¿Qué cosa tan fea la que estoy diciendo? Pero me lo dijo alguien que vive en ese mismo edificio Que era un olor a perfume asqueroso El que dejaba el hombre y una prepotencia Con la que entraba al edificio Un logro Imagínese Un logro Imagínese usted Ojalá que no sea la hija de alguno de los que me está viendo Esperemos que no Pero Y también hacerle un llamado Me refería al MP Porque tenemos nosotros información Que a través de Offshore en Panamá Están moviendo el dinero Entonces Pues que harán Que de una vez Procedan al embargo de las cuentas ¿Verdad usted? Así ya no Se puede Fugar ese dinero Y poderlo rescatar Al embargo de las cuentas El dinero aparentemente hueviado En el Ministerio de Energía y Minas Léase Petróleo Minas Jade Hidroeléctricas Hidroeléctricas Inde Contratos Generación ¿Se lavaba vía Offshore? En Panamá Anda a ver caletas Aquí de caletas Pero en donde uno investía Y si están en propiedad privada Ya no se puede Exactamente Pero entonces el tema Es que están usando Offshores de Panamá Así es Mire Y el tema de las hidroeléctricas Usted que los trajo a colación Vemos que en el área de Guobetenango Solo ahí Autorizaron Un promedio de 16 hidroeléctricas En toda esa parte de Occidente Y no quieren Y no quieren que la gente Este como la chingada Exacto Eso ha provocado Y si quieren criminalizar A la población ¿Cuántas hidroeléctricas Hay un promedio de 16 hidroeléctricas Autorizadas Esto ha provocado Obviamente una convulsión social Una manifestación social Porque Se les ha ido a imponer Al pueblo Ixil Hidroeléctricas Violando Se pasaron por el arco del triunfo Perdónen que lo diga No, usted habla bien Como uno entiende El acuerdo internacional 169 De la OIT Exactamente En donde No hay estudios de impacto ambiental No hay consultas En los pueblos indígenas Si están de acuerdo Con que se instalen Esas hidroeléctricas Entonces, ¿cómo no va a haber convulsión social? Señores, la pregunta es ¿Están ustedes de acuerdo Con que les volvemos el agua? ¿Sí o no? Señores, ¿están ustedes de acuerdo Con que los embalses Los inunden? ¿Sí o no? Conteste Señores, ¿están ustedes de acuerdo Con que les desviemos el río Kilómetros de kilómetros? Y ustedes Como yo voy a tener Prosperidad y desarrollo Y son empresas internacionales Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Ese es el cuestionario Que había que pasar Imagínense ¿Dónde queda el derecho Del pueblo El derecho a respetar La naturaleza? Mire, y más allá de eso Karina Vemos que ni así Está barata la luz En esos lugares Vemos en esa parte O de Tenango La luz está cara A pesar de que hay Tanta hidroeléctrica Ahí autorizada Y no hay desarrollo Y no hay prosperidad No hay desarrollo ¿Dónde está el desarrollo? Porque se atragantan Cuando a uno le hablan Porque creen que uno es imbécil Y que uno no entiende Ese tipo de desarrollo Exacto ¿Dónde está el desarrollo Que traen esos Mega, miga, mega, mega proyectos? El desarrollo es para ellos No es para la comunidad Y su plan Ellos y su plan Definitivamente Porque aquí es Este señor espantoso Que pase la rata Otra vez recordémosle Al pueblo ¿Quién es, Mirna? Porque este va a tener Que aguantar palo Hasta que no lo miremos En la cárcel Definitivamente Pero no por solo Este delito No Si los delitos Son increíbles Que pase la rata Al sion de los acusados Exacto Mire Dentro de todo este Tema de energía y minas Hemos dejado también atrás Y usted lo tocó Creo yo al principio Esa explotación del jade Por ejemplo Eso sabíamos El jade Que aquí Regresemos a control Somos uno de los mayores Productores de jade ¿Cuánto genera Ese mineral? ¿Verdad? Nadie quiere hablar Del jade Pero detrás del jade Aparentemente Hay un narco Muy fuerte Exacto Que todo mundo Le tiene miedo Y que mencionar Su nombre Ulugrún Se le paran los pelos Pero como le quiero Contar al pueblo Que dicen que hay Vayan a Santo Tomás Dicen que hay un barco Totote grandote Con mil ochocientos marines M-A-R-I-N-E-S Marines Big Y grandotes ¿Saben qué son? Marinos gringos Vienen a terminar Con la cloaca El que se sienta Parte de ese gremio Que dé el primer paso Para adelante Que no ponga resistencia Pero hay un montón De negocios En esta bella república Que se van a terminar Porque el imperio Decidió Que mejor Vamos a tener Un barquito ahí cerca Para que todo Esté bajo control Y cada quien En el columpio Que le toca A maquearse ¿Está bien o no? Y para que sepan Los que aquí Les gusta la vida Suave Y la rodaja suave Hay otro barco Muy cerca Con las cinco agencias De los gringos En Honduras Exacto El que dé un paso Para atrás O en falso Va a ser Piz y corre Para la potencia Prepárense Y véanlo Porque el circo Que nos van a dar Va a estar Diabuedísimo En breve Diabuedísimo Todo aquel Que usted miraba Que de la noche A la mañana Abría mucho Seguro estaba embarrado Seguro Entonces si ahora Usted comienza A oír un montón Pero el aquel El aquel Y que uno Hasta le cuesta Pronunciar el nombre ¿Cómo es posible El apellido Que él le haya estado Metido? Señores Pero si trabajar Cuesta Y hacer rodaja Cuesta ¿Cuánto hay que Producir Para que le queden Diez mil O mil quetzales De utilidad? ¿Cuánto tiempo Hay que trabajar Para que uno Logre llegar A esa utilidad Cuando uno es empresario? Cuesta uno Y el otro Mire aquí lo que hubo Fue El eslogan de ellos Fue mano dura Aquí hubo mano dura Pero para huevear Sin misericordia El que se ponía en frente Patadas y codazos Mire pero estamos dejando Alguien muy importante Vamos a ver Aquí hay que investigar En ese tema Al presidente del INDE Exactamente ¿Cómo surge Al presidente del INDE? ¿Cómo surge la aplicación? No solo al ministro Sí Hay que investigar A Carmen Urizar Porque ella es la Presidenta del CNE De la Comisión Nacional De Electrificación ¿Cómo es que nadie Se dio cuenta? No Usted está dejando Afuera de todos Los que ha mencionado Alguien también importante Que tal vez no era Parte de esa Junta directiva ¿Y dónde está La Procuraduría General De la Nación? Nosotros sabemos Que lleva más de De ocho meses El expediente Ahí engavetado Y no se pronuncian Nunca se han pronunciado Con la señora Diagrán No lo creen No Anteriormente El que estaba Era el señor Este La Vivir Que ahora está Presidente de la Cámara Penal No Sí Está en el Presidente de la Cámara Civil Cámara Civil Si no estoy mal La Cámara Civil Pero mire cuál fue el pago O sea Al final también Yo creo que por dignidad Y tal vez no voy a hacer el tema Los actuales magistrados También fueron elegidos Por ellos Para hasta cierto punto Ir salvando su responsabilidad Por dignidad También deberían de renunciar Pero yo sé que ese es otro tema Pero le digo ¿Dónde están? Hablemos de los desgraciados Sigamos hablando de los desgraciados ¿Dónde están? El pronunciamiento de él Como Procurador General de la Nación Él tuvo que haberse pronunciado Señores Este es un acto lesivo Y ahí está el expediente Más de ocho meses Y a la fecha No se han pronunciado Entonces Regresando al punto En la Junta Directiva En la Junta Directiva Que aprobó la resolución De la adjudicación del contrato Está representante de sindicatos Del INDE Porque los sindicatos del INDE Tienen representación ahí El de la Comisión Nacional De Electrificación El presidente de El ministro Que a su vez es el presidente Y el de Economía Y el de la Universidad Universidad de San Carlos Solo hubieron dos votos razonados Y los demás Le dieron vía libre ¿Quiénes razonaron nuevamente? El ministro de Economía Y el del CACIF Ellos son los únicos dos Que razonaron Son los únicos dos Que razonaron su voto Los demás se fueron en la línea San Carlos Universidad de San Carlos Se fue en la línea Se fue en la línea Y ahí Esa Junta Directiva Tiene varias representaciones Las que le mencioné Y por ende También hay una representación Ahí de De la universidad Hay otros desgraciados Pero esa es otra Harina de Hay otras ratas O sea, pero en este contrato Hay varias ratas Sí, aquí hay gente Gente que salió beneficiada Gente que salió Totalmente beneficiada Con este contrato Definitivamente Y vuelvo a reiterar La cantidad Son dos billones De quetzales ¿Quién no salió? Dos billones Un dos Y veinticuatro ceros A la gran Imagínense Ni siquiera dos mil millones Es una producción ¿En cuántos años Se pensaban huevear esto? Diecisiete años Está el plazo del contrato Diecisiete años Está el plazo del contrato Para el que fue adjudicado Que fue la empresa La Libertad Sociedad Anónima ¿Es empresa de cartón O es una empresa Que tenía Vario tiempo De estar constituida? Bueno En un rango De cinco años Es una empresa de cartón Exacto Mire Y aparte de eso También autorizaron En Izabal Una empresa Si no estoy mal Un tipo hidroeléctrica Que está en Izabal Que tampoco hicieron Un estudio de impacto ambiental Que es el tipo A El que debe llevar Entonces No han socializado De tal manera Con las comunidades Y reitero esto Y por eso es que existe Mucha convulsión social En cuanto a la aceptación De la aceroeléctrica Pero que se puede socializar Si ya pasamos Ya le pasé El cuestionario Pero un cuestionario cerrado Ajá ¿Está dispuesto Diga usted poblador ¿Está usted dispuesto A que le desviemos el río? Sí o no Exacto ¿Está dispuesto A usted que le quitemos La tierra? Sí o no ¿Está dispuesto A usted poblador A Que no le deje Nada de beneficio A su pueblo? Sí o no Es que son obvias Las respuestas Exacto Por eso no pasan El cuestionario Por eso no socializan Ningún tipo de proyecto Porque saben ellos Que si ellos fuesen Los pobladores No lo aceptarían No Esas condiciones Infrahumanas De desarrollo Que promueven Desarrollo Para la persona Que invierte Definitivamente Hola Qué triste Sigan adelante Yo los quiero felicitar El señor ex ministro De energía y minas De una manera irracional Poco hombre Poco hombre De la edad que tiene O sea No le quise decir Que era poco hombre Sino Poco hombre En el sentido maduro Hubiese sido Una reacción lógica Para un niño O un preadolescente Salir huyendo De la manera Como rata Como lo hizo Echándole la culpa A alguien más Lo que él Hay que preguntarle Es quién Se iba a huevear O se inició A huevear Porque el contrato Está firmado O no Sí está firmado Sí está En proceso No ya Se firmó El 31 de marzo En el mes de marzo No tengo la fecha exacta Pero sí ya estaba Ya estaba firmado Ajá O sea que Hay que Investigar A todo el consejo Directivo Del INDE Lo preside El ministro De Energía De Minas Usted me dice Que en este único caso Tal vez hay otros El ministro de Economía Razonó La secretaría De planificación Y programación De la presidencia Segeplan Me imagino Ajá La asociación Alana Ahí está Alana La cámara De asociaciones Empresariales Que me imagino Que debe ser El CACIF Y la asociación Y o sindicatos De los trabajadores Del país ¿Qué sindicalista Estará ahí? ¿Habrá razonado El sindicalista Es el voto O no? No, ellos no razonaron Las únicas dos personas Que razonaron O sea que también Podemos ver al tambo Algún sindicalista Un mal sindicalista Porque hay movimientos Por eso A ese sindicalista A ese sindicalista En especial Hay movimientos Sociales Relativamente Sanos Un 100 Mirnita Ala, gran O sea que va a seguir El cuento va a seguir No, esto Yo por eso hacía Al principio el llamado Que no se Que dara el caso De Erick Archila Solo Mediatriz Que no se la crea La población Que el pobre Fue una víctima De un partido rojo Sí Entonces Porque eso fue Lo que él manejaba Al principio Y yo Lo hacía alusión Porque él decía Que se estaba Se le estaba Extorsionando Usted lo extorsionó Jamás Yo con él No tuvimos Bueno la reunión En la comisión Pesquisadora Pero no hemos tenido Contacto más que visual Pero eso fue su argumento No sé si usted se recuerda Sí fue de verdad De un preadolescente Su rollo Se desubicó Se desubicó totalmente Que somos un movimiento Que solo lo único Que perseguía Era porque a él Lo estaban extorsionando Para dar el apoyo mediático De ninguna manera Nuestra función ¿Alguna vez le pidió A usted un anuncio gratis? No No, no, no Ah ok Entonces imagínese Que tratar Como usted decía De desviar el tema Aquí el tema principal Señores Se llama hueveo Se llama hueveo Sí Se llama Dos billones de hueveo Solo en este caso Solo este contrato Solo en este caso Yo me voy a poner a leer Le prometo a la población Tengo un expediente Este tamaño De los hueveos De Erick Archila Entonces hay que Les traigo noticias La otra semana El expediente del señor Es de este tamaño De todos los actos De corrupción Yo no niego Que él haya tenido Anteriormente Capacidad económica No lo niego Pero usted no va a tener Un jet de la noche De la mañana No hombre Un jet de cuatro millones No Con estos semejantes hueveos Era como ir a la tienda Y comprar un Tortrix Comprarse un jet Exactamente Entonces Ese es el espíritu Y yate Y casas Y prepotencia Y perfumes Que ofendían A los vecinos Del edificio De la zona 14 Dicen señor Ya no va a llegar Tan oloriento Y ese es el espíritu De Jurnay Que nos asociamos Como profesionales Del derecho Para aportar A mejorar el país Porque muchos Andan tratando Por las ramas Por las ramas Viendo a que peizcan Exactamente Nosotros no Nuestro interés Únicamente es aportar A una verdadera Reforma del Estado Proponemos inclusive Que se creen Para mejorar el sistema De justicia Un instituto de magistrados Para que ya no sea Que sean elegidos Por Y disculpe que lo diga Porque las comisiones De postulación Son cual prostituta Que se venden Al mejor postor Y con respeto A las señoras de la línea ¿Verdad? Pero realmente así es Realmente así es Se sabía en esta comisión De postulación Que si usted pagaba 250 mil quetzales Ya tenía su espacio Entonces promovemos En eso ¿Usted como abogado? Sí En la comisión De postulación O logró Entonces Nuestro Entre nuestras Proposiciones Está eso Motivar A que no haya reelección De alcaldes A que no haya reelección De diputados Y que los gobernadores Sean electos Por el pueblo Y dentro de ellos Pues también queremos Ver la posibilidad De que haya una verdadera Reforma constitucional Ah ok Estamos viendo Lo que está pendiente De nombrar El Ministerio de Energía Y Minas Control Muchas gracias Mirnita Que pilas Mirnita Yupi Muy bien Gracias amigos Televidentes Es hora de despedirnos Lo bendigo Sigan adelante Mire Yo no me voy a sentir Extorsionada Si usted viene aquí Al contrario Voy a estar feliz Que usted venga Si usted quiere Una vez por semana A darnos a conocer Cómo van los avances Y que le pongamos El dedo al burócrata Que esté entorpeciendo Las investigaciones ¿Le parece? A eso me quería referir Basta ya Como usted lo dijo A la entrevista anterior De Nuevos Ricos Y una Y dar una denuncia Responsable Porque aquí No son aquellas Denuncias demagogas Que suelen salir Hasta aquí estamos diciendo Si es nuestra obligación Como ciudadano Denunciarlo Si aquí estamos No a través de anónimos No a través de terceros Si no es porque Realmente queremos Aportar al país Me llega Muy bien Bendiciones amigos televidentes Sigan en sintonía